¡Bravo! 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 ¿Qué bendición y bodí con los ojos? ¿Qué bendición podrías? ¿Qué lenguaje solo es mi reír con ámbiga bebedera? ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir o hay que matar, nada tendré sin entregar. Porque viví, siempre viví a mi manera. Para todos los compañeros de esta noche, bienvenida a San Piedra Libre. Y ahora empieza la juda así que nadie se va a saber que dice que termina así. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!